Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PADARC. Los yacimientos prehistóricos tienen muchas maneras de saltarse. La estratigrafía, la microfauna o los análisis de isótopos o luminiscencia pueden aportar mucha información sobre los sedimentos en los que encontramos tanto los fósiles como las herramientas líticas. Pero ¿qué hay de los yacimientos con pinturas rupestres? ¿Cómo se datan las pinturas rupestres? Muchos de los yacimientos prehistóricos más impresionantes son cuevas o abrigos. Aparte de los restos encontrados al excavar en el suelo, también se encuentran pinturas rupestres. La datación de los fósiles y objetos hallados en las excavaciones en niveles estratigráficos tiene múltiples vías de acción, muchas maneras de realizarse. Por ejemplo, la microfauna que se encuentre en esos sedimentos puede ayudar a correlacionarse con otros yacimientos de la misma época. Técnicas analíticas como los radioisótopos o el paleomagnetismo o la luminiscencia pueden aportar fechas más absolutas. Pero ¿qué hay de las pinturas rupestres que encontramos en esas paredes? ¿Cómo podemos llegar a datar esas pinturas realizadas sobre la roca? ¿Y cómo podemos saber si son coetáneas de los objetos que hemos estado encontrando excavando? ¿O si son más antiguas o más recientes? Hace poco hablamos de las fechas de datación absoluta, en concreto del carbono-14 o radiocarbono. Estas técnicas de datación absoluta se han desarrollado para aumentar la precisión de las dataciones de las fechas arqueológicas. Pues bien, estas mismas técnicas de datación absoluta se están aplicando en la actualidad a estas pinturas rupestres. Aunque las dificultades son notablemente mayores. Debido a que no todos los abrigos o cuevas con pinturas rupestres tienen las características necesarias para su aplicación, para la aplicación de estas técnicas de datación. Las técnicas de datación absoluta suelen ser directas o indirectas. Las directas determinan la antigüedad del propio material. Por ejemplo, en el caso de las pinturas rupestres, si son pinturas negras realizadas a partir de carbón, este carbón se puede datar, usando carbono-14, hasta una antigüedad máxima de 50.000 años. Este método es el más fiable para cualquier componente orgánico con el que se hayan realizado las pinturas rupestres. Pero con frecuencia no podemos aplicarlo, ya que muchísimas pinturas rupestres fueron realizadas con pigmentos obtenidos a partir de minerales. Por ejemplo, color rojo obtenido a partir de óxidos de hierro, color negro a partir de óxidos de manganeso o blanco obtenido a partir de arcillas blancas. En esos casos tenemos que aplicar los métodos de datación indirecta. Estos métodos de datación indirecta tratan de delimitar la antigüedad de los grabados y de las pinturas a partir de capas que sí que son datables, que encontramos justo por debajo y justo por encima de estos grabados y pinturas, de modo que obtenemos una antigüedad máxima y mínima. Estas sustancias datables suelen ser concreciones, precipitaciones de minerales, principalmente carbonato cálcico o calcita o oxalato cálcico. Las capas de deposición de calcita que se van depositando encima de las pinturas rupestres pueden ser tratadas mediante la metodología del uranio torio, que mide la relación de abundancia entre estos dos isótopos para determinar el momento en el que se produjo esa concreción, en el que se depositó ese carbonato que está por encima de las pinturas o de los grabados. Este método, por ejemplo, se ha usado para proponer que algunas pinturas paleolíticas pudieron haber sido realizadas por neandertales. Ese es otro debate que está ahora mismo en marcha. Por otro lado, las costras de oxalato cálcico tienen un origen orgánico y sí que pueden ser tratadas por radiocarbono. Este método se ha usado, por ejemplo, para la adaptación de algunas pinturas de arte rupestre levantino, dando como resultado que algunas de estas pinturas rupestres sean anteriores al neolítico, es decir, más antiguas de 7600 años. Y también se ha aplicado a algunas pinturas rupestres esquemáticas revelando que se han realizado a principios de la edad del bronce, hace unos 5000 años. Otras metodologías menos frecuentes, como por ejemplo el uso del OSL o IRSL, tratan de medir el tiempo transcurrido desde la última exposición a la luz solar de un objeto. Este sistema se puede aplicar para medir la antigüedad de grafismos grabados o pintados en una cueva antes o después del derrumbe de unos bloques. El progreso de estas y de muchas otras técnicas nos va a permitir poco a poco en el futuro llegar a afinar mucho más las adaptaciones y llegar a conocer mucho mejor las culturas de la prehistoria. ¿Qué os parece? Pues desde aquí seguiremos indagando en estas culturas de la prehistoria, así que ya sabéis, para no perderos detalle, suscribiros al canal, dar al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo. Recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc, así como pasaros de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis las últimas noticias sobre arqueología y paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.